En Olanchito, Roderacosta nos dice que hace unos instantes se han metido a robar de manera violenta a una tienda en este sector. Roderacosta, con ustedes. Buenas tardes, muchas gracias. Abogado Pablo Gerardo Matamoros, televidente de AXI, en la edición digital. Efectivamente, tres personas ingresaron dentro de una bodega, precisamente acá en el nero centro de la ciudad de Olanchito. Y una vez que ingresaron adentro, llegaron como clientes. Posteriormente, cuando ya iban saliendo, uno de ellos le puso el arma de fuego a las cajeras, despojándolas de todo el dinero de la venta hasta este momento. La policía ha llegado a este lugar para verificar, a raíz de estos videos, de qué personas son o quiénes son estas personas, para poderlas identificar y posteriormente poderles darle captura. No es la primera vez que se realizan este tipo de actos vandálicos, precisamente acá en la zona de Olanchito, pero en esta ocasión, según la información, estas personas se conducían a bordo de varias motocicletas. Estaremos al pendiente porque la policía preventiva, la DPI, ya ha llegado al lugar. Y en esta ocasión, pues estaremos al pendiente de cualquier información que nos brinden. Esto es en el mero centro de la ciudad de Olanchito, en un negocio que hay ubicado acá en esta zona. Abogado, estaremos al pendiente de esta información para ampliarla en los diferentes noticieros de este medio de comunicación. Este es un informe especial.